El tópico, vamos a ver. El tópico pronto estará en pantalla. Colores, el tópico Miredis. Rojo. Rojo, azul. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo, verde. Rojo, azul, amarillo, verde, chinita. Rojo, azul, amarillo, verde, chinita, gris. Rojo, azul, amarillo, verde, chinita, gris. Perdió, perdió. Azul. Rojo, ya hay azul. Perdió, ya lo dijeron. Perdió, ya lo dijeron. No puede repetir colores. No puede repetir colores. No puede, cuidado ahí, allá. Eso significa que Anonymous le vira algo encima. El terrible Anonymous. Eso es lo tuyo, Anonymous, vamos, bótate, bótate. Pobre Miredis. ¡Ay! Sigue para el próximo. Ella aquí va a salir esta noche. Ahora empieza Bean. Y este es el dado para los hombres. Fue el que ganaron esto. ¡Ay, ay, ay! Vamos a tíralo rapidito. Sí, lamentablemente en cada ronda hay dado. Ahí está el dado y es un 15. Vamos para el próximo. Vamos a ver el tópico. Frutas. Frutas. Bien. Piña. Piña, guineo. Piña, guineo, manzana. Piña, guineo, manzana, uva. Piña, guineo, manzana, uva, melocotón. Piña, guineo, manzana, uva, melocotón, pera. Piña, guineo, manzana.